Mi nombre es Yasmilei Pérez Ortiz. Hola, soy Ricardo Nieves. Soy Domingo Paez. Yo soy el Dr. Fidias Aristi. Soy Angelina Valdera. Yo soy Félix Lajara. Soy Dionisio Sol Levila. La entrevista con Juan Teay. Aquí estoy, en BTV Canal 32. Yo soy Julio César de la Rosa Tiburcio. Hola, soy Jesús Nova. Hola, yo soy Guillermo Tejeda. Soy Delvis Lanfranco. Mi nombre es Felipe Romero. Hola, yo soy Miguel Ángel Núñez. Mi nombre es Elvin Castillo. Yo soy Alfredo de la Cruz. Sin Cortes inicia una nueva etapa en BTV Canal 32. Soy Amaury Reina del programa Al Filo. Soy Lisa Corporan y continuaremos con ustedes en esta nueva etapa de BTV Canal 32.